Luego del revuelo causado en redes sociales por el hallazgo de inconsistencias en la base de datos del programa Ingreso Solidario, el Senado dio un espacio en su plenaria para obtener las aclaraciones correspondientes para los colombianos. Paula Osorio nos cuenta qué pasó realmente con estas fallas. ¿Qué tal? Un cordial saludo. En plenaria virtual del Senado de la República, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, explicó las características del programa Ingreso Solidario y también su rápida creación. Recordemos que este programa fue creado justamente para las personas más vulnerables para enfrentar esta crisis económica causada por la cuarentena obligatoria a causa del COVID-19 en el país. A la fecha, más de 1.147.000 familias bancarizadas han recibido este abono de 160.000 pesos en esta primera etapa. El proceso en el que estamos en este momento y esperamos empezar a hacer los giros es los hogares que no están bancarizados. Este tipo de ejercicios eran los que se hacían en Familias en Acción para poder inscribir a las personas. Por supuesto, en pandemia esto es imposible, ¿no? Es por eso que todo debía hacerse con base en la información existente. Es decir, no podíamos ponernos a reunirnos, a hacer convocatoria en los más de mil municipios en Colombia. Eso habría sido impensable. Por supuesto no lo hicimos y eso vale la pena resaltarlo. Todo teníamos que hacerlo con la información existente. Este apoyo económico llegará a tres millones de familias que no tienen ningún beneficio de programas sociales del Estado y que por esta coyuntura se quedaron sin ingresos para sus hogares. Por otro lado, también el director del DNP aprovechó este debate para desmentir los mitos generados en redes sociales por las inconsistencias encontradas en la lista de los potenciales beneficiarios de ingresos solidarios. ¿Por qué efectivamente puede que existan inconsistencias en algunos registros? Porque estamos cruzando todas las fuentes de información. Pero teníamos que usar el CIVEN 3. ¿Por qué? Porque el CIVEN 4 no ha terminado. En medio de una emergencia no teníamos opción. Usar todas las fuentes de información. Si por alguna razón en el CIVEN 3 existiera un registro mal, como efectivamente los hay dentro de los 3 millones de hogares, es factible que eso exista. Luego se iban a hacer un resto de unos adicionales de chequeos de las entidades financieras. Entonces es falso que se hayan pedido los recursos. El millón 147 mil giros que se ha hecho están absolutamente a salvo. Pues bien, en su intervención el director alertó sobre información y páginas falsas que no pertenecen al gobierno y que pueden estar siendo utilizadas para obtener datos personales de manera fraudulenta. Así que recomendó el uso de herramientas únicamente oficiales del Estado. Desde Bogotá, les informa Paula Osorio.